Hola amigos, bienvenidos al local, estamos en plena temporada de vacaciones y que mejor que mostrar algunas de las opciones que tenemos, algunas de las opciones que tenemos en carpas, tenemos muchísimos modelos más, pero bueno, queríamos mostrar algunas como para que la gente sepa que puede acercarse al local a ver las posibilidades que tenemos disponibles. Fijate acá por ejemplo, tenés de la línea Spinit que son de muy muy buena calidad, carpas con 2000 milímetros de columna de agua, tenés el modelo camper que vienen 2, 4 y 6 personas, la Adventure, que ya es una carpa un poco más grande, con un upside bien cómodo, que viene para 4 y para 6 personas, ya después la Comfort, ya es una carpa bien familiar, que tenemos una habitación con un hall bien grande, nos entra una mesa con 4 sillas, esa viene para 4 personas, una opción muy buena, muy fácil de armar, cómoda, compacta y realmente muy cómoda al momento de usarla. Después ya tenemos algo más grande como tenemos la Holiday por ejemplo, que esto viene para 4 o para 6 personas, con 2 habitaciones y un hall central muy grande. También entra ahí una silla con 4 banquetas o con 6 banquetas en el caso de las 6, realmente carpas ya muy cómodas, como para irse de vacaciones y disfrutarlas muy bien. Y mechado acá, queríamos mostrar, metimos una carpa de NTK, que es para 2 personas, muy cómoda, muy compacta, muy liviana, esto lo lleva mucho para los que se van en moto, los que se van en bicicleta o aquellos que se van en un auto chico, no quieren ocupar espacio, también una carpa de muy buena calidad, de 2500 milímetros con una de agua, que es ideal hasta para media montaña. Bueno y siguiendo con el tema sombrisas, obviamente los Sacarena, clásicos, de la marca Cactus, esto para hacer el pozo, para clavar la arena, excelente, muy simple, nos hace la vida muy simple y no rompemos la sombrisa que es muy importante. Bueno, como decíamos, tenemos un montón de opciones más, así que bueno, esperamos sus consultas, envíos a todo el país por supuesto y nos vemos en la próxima con más novedades.